¡Eh! ¡Nunca a la gente que no te ve! ¡Eh! ¡Nunca a la gente que no te ve! ¡Aquí va a ser la verdad! ¡Dese a que no te lo quiero! ¡Llévate la cantidad! ¡Arriba! 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 ¡Arriba ese balón! ¡Que no te lo prepara! ¡Que no te lo prepara! ¡Que no te lo prepara! ¡Que ha robado de pie! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Arriba ese balón! ¡Que no te lo prepara! ¡Que no te lo prepara! ¡Se lo prepara! ¡Van a la gente que no te lo prepara! ¡C Filme de Piernas que no te lo prepara! Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si te brujas de daño de segunda vez. Arriba, 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 arriba de este balón. Seguiré el león de la temana, que es el león de la temana, que es el león de la temana, que es el león de la temana. Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un equipo en el mundo entero! ¡Un deportivo mensajero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Vamos a contar mentiras! ¡Gracias! ¡Gracias!